A beneficio de la Asociación Manitas que Hablan, se prepara un Zumbatón, con la participación de cerca de 26 grupos e instructores, quienes estarán presentes en la Plaza Secum este 31 de julio, en donde pretenden reunir a más de 350 personas. ¿Qué es Zumbatón? Es dos horas y media aproximadamente de baile, diversión, lo que consiste Zumba, mucho fitness, mucha alegría, que Nogales sepa qué es lo que somos. Nuestra meta es meter 350 personas a la Plaza Secum, de seis a ocho y media aproximadamente. Somos los maestros certificados de Nogales, en apoyo de la Asociación Manitas que Hablan. Las necesidades de esa asociación son muchas. Se requiere de pagos económicos a los maestros, equipo, mobiliario y otros gastos. Por lo tanto, todo el dinero que se recaude irá a dar directamente a ellos, pues el costo de cada boleto es de 50 pesos, y quienes lo compren tendrán la oportunidad de bailar Zumba durante tres horas. El Zumbatón siempre es benéfico, por lo menos han sido así. Hicimos en diciembre un primer Zumbatón que fue en apoyo del asilo de ancianos. Estas segundos para manitas que hablan, ya que vimos las carencias que tienen ellos. Son muy importantes y entonces decidimos unirnos. Dijimos, vamos a regalar nuestro trabajo y vamos a apoyar una causa noble. La invitación es abierta. Cualquier persona, hombre o mujer que quiera ayudar con la causa puede acudir a cualquiera de los siete centros donde se imparte Zumba. Son maestros certificados y los boletos son únicos, poleados y sellados para que usted participe de este Zumbatón. Para todas las edades, el chiste es apoyar, irnos a mover, divertirnos, pasar un buen rato, dos horas y media, pero lo más importante es apoyar. Escogimos la Plaza Secún porque es un lugar donde está al aire libre, como es cualquier Zumbatón, que vea la gente lo que Zumba, que vea que estamos apoyando, que sea afuera. Y es un lugar donde tiene una gran cantidad, tiene muy buen acceso y tiene un muy buen espacio. Con imágenes de Daniela Robles, para Canal 7, el canal de las noticias, Elisa Férez.